Me llamo Guillermo Sánchez, estudio de Arquitectura Técnica y en el ámbito de la cooperación soy Delegado de Aguas en el Mundo de Higiene y de Asentamientos Humanos. He trabajado fundamentalmente en IT como Delegado de Agua. Pues me llamo Raquel Tomás, trabajo en cooperación desde hace aproximadamente 16-17 años. Mi nombre es Arantxa Freire y he sido cooperante en Perú durante cuatro años con varias ONGs. Estaba en Barcelona, en el foro 2004 de Barcelona y hubo una charla de Naciones Unidas sobre los objetivos del milenio. Entonces la directora de la campaña hizo un tispo muy emotivo y muy pasional y habló de ser la primera generación que acabase con la pobreza y dije pues yo quiero ser parte de esta generación. Pues yo creo que de las experiencias más bonitas es aprender de modos de vida tan diferentes. En mi experiencia en el programa ProAndes de UNICEF Perú, por ejemplo, pude conocer todos los temas de lactancia materna y de mortalidad materna de mujeres en la sierra y me pareció muy interesante pues ver cómo se vivía la maternidad y el parto y el embarazo desde una cosmovisión indígena completamente diferente a la occidental. Bueno, quizá al estar dentro del ámbito de la cultura me llamó muchísimo la atención llegar a un país donde apenas había mucha falta de luz y que debajo de cada bombilla o de cada luz pública había un niño leyendo o estudiando, más que nada. Bueno, para mí ser cooperante es un sueño cumplido. Quería ser cooperante y la cooperación me ofreció la oportunidad de integrar mis inquietudes personales con una profesión. Bueno, pues el detonante viene de un viaje, mi primer viaje de mochilero que hice, la primera vez que crucé el charco y bueno, fue entonces cuando salí un poquito del contexto normal en el que se mueve prácticamente un adolescente, era mi primer año de universidad y la primera vez que veía contextos y realidades diferentes. Bueno, pues supongo que un poco de todo, un poco las circunstancias, un poco el deseo de aventura, de cambiar de país, de actividad. Lo que más me llamó la atención fue la generosidad de la gente, ¿no? Como quien menos tiene es capaz de ofrecer todo y de alguna forma pues quería compensar, me sentía en deuda también, si echamos un vistazo a nuestra situación de privilegiados, quería hacer algo con mi profesión.